Chicos, bienvenidos a Reckless Getaway 2 Efectivamente chicos, nuevo juego Vamos a ver que tal si no esta No tengo idea de que es, literalmente lo acabo de descargar Y vamos a probarlo por primera vez Así que nada chicos, tenemos por aquí una caja Que dice regalo gratis Vale, lo vamos a obtener por aquí Ojo, que es un maletín Vale, 100 monedas Vale Ganar coche O sea, tengo que pararlo cuando Ojo, esa es la suerte, puede ser Pues nada chicos, al parecer 100% es suerte O sea, nos ha tocado una limusina Por la cara Vale Pues tenemos una limusina A ver, aquí podemos ver nuestra colección de coches Al parecer Y efectivamente solo tenemos la limusina Chicos, nuestro primer vehículo Ya está, o sea, con este toca empezar Sí o sí Lo malo es que es un poco largo Y se puede dificultar un poco Pero bueno chicos, es lo que hay Toca ir eso, desbloqueando todos los coches Que lo que digo, hay un montonazo de coches O sea, una barbaridad Pero bueno, dicho esto A lo que vinimos Al gameplay Vamos a ver que tal Ojo Desafío de semáforos Derriba semáforos Eh, vale O sea, tenemos que ir buscando semáforos E ir derribándolos E ir derribándolos Pero claro Eh, a ver Jolín chicos Necesito pillar el truquel, eh No, la batería No, ya me está siguiendo la poli Chicos, de verdad Aquí un semáforo Creo que de estos son Un semáforo no, Félix Era un postre de luz Vete de aquí 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 Venga, hasta luego Vale, chicos Eh, a ver si por lo menos Puedo derribar un semáforo Eh, vale Aquí hay un semáforo Quídate No lo he podido derrubar No A nada chicos A ver, este sí que Lo quiero tumbar Este sí que me lo tumbo No, casi Vale Esto es un postre de luz Buah, mi coche de repente Está echando humo Y eso no tiene buena pinta Me han reventado el coche Chicos No sé Es que es dificilillo, eh O sea, tiene su truquere Chicos Tiene su truquere De verdad, eh O sea, no es el tipo Juego que dices No, 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 no Que tiene su truquere Chicos A ver En busca Esta va a ser la buena Vale Esta va a ser la buena Chicos Ya te digo yo Que esta va a ser la buena A ver, aquí hay un semáforo Eh Aquí, aquí hay un semáforo No, no lo puedo tumbar Es súper duro, eh Habéis visto que lo he chocado Con fuerza A ver este Este, este me lo tumbo Este lo tumbo No No se tumba el semáforo Chicos What Yo sugiero Lo pillo con velocidad ¿Veis que no se tumba el semáforo? Chicos What No tiene sentido No tiene sentido Chicos De verdad lo digo No se No se No se si sea por el coche O algo así Pero Pero que se yo No se porque los semáforos No se tumban Chicos Si los semáforos Son ultra mega Duros De verdad A ver Poli Hasta luego Vale A ver aquí Por donde salimos Aquí, aquí justo Vale, vale Perfecto Hasta luego Vale, chicos A ver si podemos Tumbar un semáforo Mira, mira, mira ¿Veis que no se No se tumban los semáforos? ¿Alguien sabe cuál es el truquere o algo? Porque es que No lo veo normal No veo normal el hecho De que los semáforos Ya por lo menos estoy aprendiendo a conducir, chicos Eso es lo bueno Pero no No veo normal Que los semáforos Pues eso no No se tumban, chicos Pues nada Los lloritos Está difícil, eh Está difícil la misión No sé si sea por el coche No sé si sea por el coche Pero está costando un montón Vale Vamos Venga, salve con máquina Vale ¿Veis que esto? Esto sí que se derriban Pero claro Los semáforos Es que no Va a tope, va a tope, chicos No se derriba el semáforo No se derriba, chicos Uh, moneditas Voy a pillar las moneditas Vale Veis Que le doy súper mega duro al semáforo Y no se derriba, chicos La misión imposible Literalmente La misión imposible Pero bueno Vamos a pillar Otra monedilla Perfecto Vamos Vale 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 Se me ha escapado Rotundamente Buah, chicos Estamos escapando un montonazo Bueno, aquí ya Ya no había salida Ahí ya no había salida Pero no puedo completar la misión O sea La primera misión que me sale Pero Ojo Tenemos al parecer Otra mochila Ojo Pero no comprendo exactamente Cómo se derriban los semáforos Si son más duros Que... Que se yo Es que es imposible derribar eso, chicos De verdad lo digo, eh Es que me parece Un poco surrealista Pero bueno Derriba semáforo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Pero cómo va a derribarle un semáforo Si es ultra mega duro, bro No entiendo A ver Voy a intentar coger un montón de velocidad Este no lo voy a tumbar, obviamente Porque no llevo fuerza A ver si este lo puedo tumbar Este, este A tope, a tope, a tope ¿Veis que no se tumba? No lo entiendo De verdad, eh No, no, no No, no se derriba, chicos El semáforo No se derriba el semáforo Aunque yo quiera derribarlo Dios Aquí ganamos un montón de puntos, eh Con esto, Dios Vale Tenemos la monodilla Perfecto Vale Otra monodilla por aquí Genial Cuidado No, no, no Madre mía Cómo me han reventado Dios Vale, chicos Vamos a jugar ya la última partidilla Otra vez de derribar semáforos No puedo cambiar de misión, chicos No hay otra misión Que se yo Que se pueda hacer Que sea de derribar semáforos No la veo yo muy viable con este coche Es que Los semáforos son ultra mega duros ¿Sabes? Me, 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 me ¿Veis? Aunque vaya súper fuerte ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No se derriban los panas Me, 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 me Imposible, chicos Ultra mega imposible, hermanitos Pero bueno Se ha intentado, chicos Si alguien sabe el truco Para derribar los semáforos Que me lo diga Porque de verdad que no No lo comprendo Pero bueno ¿Qué es esto? Para ver el coche What? Vamos Dios La que se está liando, hermanos La que se está liando Vamos a ir ya por aquí Perfecto Dios Como he escapado de la poli Chicos Dios Brutal, eh De locos, de locos, de locos Me ha incendiado el coche Me ha incendiado el coche Y me lo han reventado Rotundamente Pero bueno, chicos Lo que digo Si alguien sabe Cómo derribar los semáforos Que me lo haga saber En los comentarios Porque es que de verdad Misión ultra mega imposible Así que nada Y creo que así no Podré seguir avanzando Con las misiones Así que si alguien me ayuda Y tal Porque es que de verdad No le veo sentido Los semáforos son ultra mega duros No se pueden derrubar Con el coche normal No sé cómo hacerlo Ayuda, por favor Así que nada, chicos Espero que les haya encantado Un montón del episodio Recuerda suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao 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 Gracias.